Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Pero juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo conocerás mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón de ti Música Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Música De la clave en el corazón a ti Música 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 Música